El dictador cubano Fidel Castro escribió un artículo el 3 de marzo del 2012 pasado en su columna, Reflexiones de Fidel, el título, La necesidad de enriquecer nuestros conocimientos, en este escrito Castro nos comenta un tema que aunque para muchos sigue considerándose tabú para otros resulta una verdad a medias y para unos pocos algo innegable, nos referimos a la posibilidad de que exista vida extraterrestre. Fidel Castro habló con Juan Pablo II sobre el tema extraterrestre. En el artículo nos dice que mantuvo una conversación con el representante del Papa Juan Pablo II en 1998, veamos. Recuerdo particularmente la ocasión en que nos sentamos a cenar en una pequeña sala del Palacio de la Revolución con Joaquín Navarro Valls, vocero del Papa, sentado frente a mí. A la derecha estaba un sacerdote amable e inteligente que venía con el vocero y acompañaba a Juan Pablo II en las misas. Curioso por los detalles, le pregunto a Navarro Valls. ¿Usted cree que el inmenso cielo con millones de estrellas se hizo para placer de los habitantes de la Tierra cuando nos dignamos a mirar hacia arriba alguna noche? —Absolutamente, me respondió. Es el único planeta habitado del Universo. Me dirijo entonces al sacerdote y le digo. —¿Qué piensa usted de eso padre? Me responde. —A mi juicio hay un 99,9% de posibilidades de que exista la vida inteligente en algún otro planeta. La respuesta no violaba ningún principio religioso. Mentalmente multipliqué no se sabe cuántas veces la cifra. Era el tipo de respuesta que yo consideraba correcta y seria. Lo que no mencionó en este artículo el viejo dictador es que en Cuba ya se había hecho a principios del 2000 un documental titulado, OVNIS en Cuba, una producción seria que informa la casuística objeto volador no identificado de la isla de Cuba cuya realización estuvo a cargo de Octavio Cortázar quien había sido nada menos que vicepresidente de la prestigiosa UNEAC, la Unión de Escritores y Artistas de Cuba. y fundador de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de Cuba. Tampoco menciona la conversación que mantuvo con Juan Pablo II sobre un hecho fantástico que tuvo lugar en Rusia donde Castro vio una nave extraterrestre estrellada y al piloto alienígena como veremos a continuación. Esta información aparece firmada por el conocido investigador del fenómeno objeto volador no identificado de Puerto Rico, Jorge Martín quien escribe entre otras cosas que Cortázar le reveló que, conocía cosas importantes gracias a su posición de confianza como directivo de la UNEAC. Le indicó además que cuando Fidel Castro se reunió con el vocero del Vaticano y otros ayudantes había discutido también el asunto de la vida extraterrestre con el propio Papa Juan Pablo II cuando visitó a Cuba en el 1998. Según Cortázar, Castro preguntó a Juan Pablo II que pensaba sobre la posibilidad de que el hombre no estuviese solo en el universo, y el Papa le habría contestado que la probabilidad de vida fuera de la Tierra era un hecho. Además discutieron una serie de datos de los que tenían conocimiento, incluso relacionados a las observaciones de los llamados objetos volantes no identificados u OVNIs. Más adelante Martín nos dice que encontrándose en una feria del libro en Puerto Rico se topó con el GDO. Juan Mar Ibras, reconocido líder independentista y socialista puertorriqueño, acompañado por la señora Providencia, Pupa, Trabal, otra conocida líder independentista muy respetada, persona muy allegada a él y a su familia. Conversando con ella, reveló una serie de experiencias que ella, familiares y amigos habían vivido con el fenómeno objeto volador no identificado barra extraterrestre. Hablábamos de las informaciones contenidas en nuestro libro, y súbitamente ella dijo, ¿Sabes algo? Juan Marí tiene una información importantísima sobre esto, que le dio Fidel Castro. Continúa su artículo relatándolo allí sucedido, las autoridades cubanas siempre han sido muy parcas a nivel oficial en cuanto al tema de los OVNIs, y escuchar que Fidel Castro personalmente le había dado información a Juan Mar Ibras sobre el asunto ameritaba profundizar en ello. ¿Qué le dijo Castro a Mar Ibras? Preguntamos a la señora Trabal, bueno, contestó, una vez estábamos hablando y surgió el tema, no sé por qué y a Juan, aunque muchos no lo saben, a Juan Marí le interesaba, y nos dijo que durante uno de los encuentros que había tenido en Cuba con Fidel Castro, Fidel le había revelado algo importante. Dijo que años antes de la caída de la Unión Soviética, Fidel había viajado a Rusia, y las autoridades soviéticas le habían llevado a una base militar y a un laboratorio especial donde le mostraron una nave, un platillo que habían capturado, y el cuerpo de un ser extraterrestre de tamaño alto, con un traje, al que mantenían conservado en una caja especial. Martín nos dice también que, informaciones recientes surgidas en forma independiente hablan de instalaciones tipo Area 51 en Rusia, centros secretos de investigación similares a las existentes en Nevada, Estados Unidos de Norteamérica, donde este país mantendría naves extraterrestres recuperadas y barra o capturadas, que estarían siendo estudiadas para reproducir su avanzada tecnología, y también cuerpos de seres extrahumanos, conservados en cápsulas neveras especiales que estarían siendo examinados entre otras cosas. Uno de los centros rusos de esta índole estaría en el campo de pruebas misilísticas de Plasetsk, localizada al norte de Rusia, la cual, coincidencialmente por muchos años ha sido objeto de una vigilancia persistente por naves alienígenas, lo que ha sido documentado en muchos informes oficiales, fotografías y filmaciones obtenidas por las autoridades militares rusas. Detalles con gráficos los pueden encontrar en los siguientes links, en español.